¡Hola, hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? ¿Talos que sí? Antes que nada, quiero agradecer este vestido de Evangelina Vamparola, ¿eh? Evangelina Vamparola, este Animal Print. ¿Cómo me queda, señor director? Es una serpiente que se comió un mamut. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Comenzamos ya! Tenés que enviar pipi, SMS, pipi y empezás a jugar, ¿eh? Vamos ya al primer juego, ¿les parece? ¿En cuánto está el pozo, señor director? ¡512 con 37! ¡512 con 37! ¡Hoy sí que te lo ganás! ¿Cuál de estos tres personajes llama a las 3 de la mañana para pedir videos en el juego? ¡Preguntados! ¡Atención! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Tu nombre? María Marta, de Rosario del Estero. ¡Ah, Rosario del Estero! ¡Qué lindo! Sí, conozco ahí. Mi prima tiene una lavandería a dos cuadras de tu casa. El otro día le llevaste unas polleras y te dijo que no lavaba cortinas, así que bueno, te quería pedir disculpas. ¡No! Ya sé, muy rica, tu hermana. Es picarona, ¿eh? Me parece que es Spielberg. Spielberg, no. No, no, lo siento, no. No, eh, fíjate bien qué eres, mirá. ¡Es Yayo! Yayo Buri, el de peligro sin codificar. Bueno, nena, agarrame la esquena. ¡Oh! Seguimos en Coltipi, ¿eh? Decime, por favor, señor director, ¿cómo quedó el pozo? Lleno de pelos, un asco. Tengo información sobre Alemania. Ah. Atención, ¿eh? Se bajó Balak, Carlitos Balak. Los Tomás en el equipo. El bigote. El bigote. El técnico le dijo a Carlitos Balak. Te pasaste, Petroni, lo pega a la vuelta. Así que... Le dio un pacaón y le hició siempre una... La música que le gusta al juez Fight. ¡Ahora sí! ¡Eh! 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 ¡Está en bolas! ¡Zanatea como la Comebol! ¡Cristina, Calina, que viva, que tira! ¡¿Qué?! ¡Choco! ¿En qué idioma canta? ¡Vende humo! ¡Esta parte sería cantada, pero bueno! ¡Sí! ¡Todo era arte! ¡¿Qué estabas esperando?! ¡¿Qué estabas esperando?! ¡Arrascó bárbaro! ¡Increíble! Se quebró Plen de humo Pasame el gas pimienta Más quebrado que el apa Fans Club Oficial de Justin Bieber Más quebrado que el apa 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 Más quebrado que el apa